Le lanza como que mala vibra a Eduardo por haberse ido Al relacionar, al comparar, al decir, ok, con él tuvimos 30 Ojo, no, con él tuvimos 30 Pero a lo mejor antes se expresó también de Eduardo Y a lo mejor dijo algo similar Porque no sabemos, aquí solo hay un cachito Pero eso de... no sé También eran los personajes que estaban detrás del programa Pues no, porque recordemos que el programa no lo hacen los presentadores O sea, aquí no están solo ellos Aquí habían historias Habían historias muy fuertes Historias como la de Jocelyn y Chicho Los romances de Fernanda en su momento Con Arturo Con Arturo, después estaba Ricardo Las peleas de Ricardo con Jocelyn Eran personajes, o sea, en eso hay que sacarse el sombrero de Mariano ¿Quién maneja el contenido ahora? Porque Mariano ya no está Lo más sigue manejando Jampol Las historias siempre las ha manejado Jampol Y en eso hay que sacarse el sombrero del señor Prelvin Porque sabe armar muy bien las historias Y lo del rating es verdad Porque algunas noches que pude haber ido al programa Normalmente no me gustaba mucho ir al programa Pero las veces que estaba en el canal Veía el rating y era verdad Picos de 21, picos de... Era raro pasar a medianoche Soy, en algún momento, también llegó a hacer 30 puntos de rating Contigo, por supuesto En la primera temporada En la primera temporada En la boda de la señora Fernando Gallardo Que me puedo dar el lujo y decir lo que la hice yo Oye, ¿y cuándo así?